Yo me llamo mi Lazy Bonino Baña, tengo 5 niños, menores de edad, todos por supuesto, y sinceramente ustedes me están preguntando sobre la situación, no sé, sobre el fango, la lluvia, venganme, vamos a traerle mi casa. Sinceramente me da dolor porque no sé, pero bueno, miren, solamente, pasen, pasen, sin pena, pasen. Mamá, estoy llorando. Miren, los cuartos, mi amor, verdaderamente no estoy mandando a los niños a la escuela porque no tengo merienda para darle para la escuela y estoy muy deprimida. Sinceramente no veo que la ayuda que necesito que se me den, se me dan, miren, estoy cocinando con niños, es deprimente la situación y no veo que... ni se me ayuda, ni se me, nada, ni se me visita. Miren que en las condiciones, en la ropa, los niños ya están mojados, fangados. Yo hace 15 años vivo aquí, a mí me conoce todo el mundo, yo de gobierno, yo de partido, yo de quien no quiere, viste a los trabajadores sociales, son venidos aquí, nunca me han dado una ayuda, nunca me han dicho nada, estoy cansado de enseñarles las camas, son venidos ellos, igual que ustedes, han grabado, han firmado las condiciones de la cama, que los colchones están rotos, que las sábanas están, no, no sirven, no están en buenas condiciones y nunca más vendidos, nunca más me han dado ninguna ayuda, ni nunca. Y se habló de mi mamá. Harina, los niños no quieren comérsela ya, yo sinceramente no sé yo lo que voy a hacer. Yo siempre he plantado mi situación, mi mamá, yo estoy cansada de ir al gobierno, de ir al partido, ir a donde quiera, a mí todo el mundo aquí en cuanto a su mamá lo conoce, yo ya escribí a 10 cadenas en La Habana y estoy esperando respuestas. Yo vendí a esta niña ahora en el mes de agosto a La Habana, el papá de ellos vive en La Habana y yo le escribí allá a 10 cadenas en La Habana, estoy esperando respuestas, pero realmente no aparece respuestas en ningún lugar. Ya yo no sé yo lo que yo voy. Yo a mí se me sube la presión, que pierdo el conocimiento, los niños, esos niños que ustedes ven ahí me han visto muertos en mi cama ahí tres veces. Y yo aquí también soy trabajadora de educación, verdaderamente me ausenté porque la situación que se está viviendo en este momento no me permite, no me puedo levantar, hablando claro, yo no me puedo levantar sola, no puedo. En mi centro de labor, como no estoy trabajando, hasta me dicen ellos que me sacan de mi trabajo, ayer mismo me dijeron que firmara ya para sacarme de mi trabajo, no firmé ni voy a firmar ningún papel porque en vez de ayudarme, yo entregué un papel de licencia a mi trabajo a la secretaria del partido de mi trabajo y lo que hicieron fue que la mujer votó el papel, no lo entregó, no sé, me sacaron de mi trabajo. Yo nada más voy a esperar, yo no firmé el papel, pero yo nada más voy a esperar que ellos en realidad prueben de que me sacaron de mi trabajo a ver dónde va a parar esto porque yo no aguanto. Los cuartos están llenos de fango, ya miren los zapatos, miren con los que no se reunieron, están descalzos, miren mis pies, miren. En realidad cuál es la situación, no tenemos ni ropa limpia, seca para ponerlo porque no tenemos ya, las ropas están mojadas, están de todo. La casa, acá lo que falta es saltar, en cualquier momento empiezan a caerse, no se están cayendo porque el techo gracia no lo está sujetando. Miren y se me cayó un halcón de la casa, ahí se cayó un halcón con el agua y tuve que ponerle un palo ahí, suelto, está suelto el palo ahí, del halcón de la casa. ¡Gracias! ¡Gracias!